Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Reciban un saludo cordial de este canal, Ciño Universal, donde el día de hoy continuamos con la muestra del formato físico de la película Black Panther 2 Wakanda Forever o Pantera Negra Wakanda por siempre. Ya en el video anterior a este les he mostrado el menú del formato Blu-ray, que en esta ocasión voy a mostrarles el menú del formato Blu-ray. Esta es una de las presentaciones que podemos encontrar con los distribuidores, pero a continuación yo voy a mostrarles el menú. Estamos introduciendo el disco a nuestro dispositivo y estamos esperando a que nuestro reproductor de discos cargue la imagen, cargue el menú para comenzar. Aquí está, esto es el intro. Vamos a esperar y al igual que en el Blu-ray nos va a solicitar que seleccionemos entre inglés, inglés descriptivo o español. Y como estamos en Latinoamérica nos vamos a español, ya que estamos en México y vamos a conocer el menú del formato DVD. Aquí está mis hermanos, queridos amigos, el formato de DVD Wakanda Forever, muy similar al del formato Blu-ray, con unas pequeñas diferencias, ya que la marca de reproductor, no la marca de este justo lado, a nuestra mano derecha. Y tenemos por ahí reproducción, selector de escenas. Vamos a seleccionar escenas. Aquí están todas las escenas disponibles. Y vamos a regresar al menú. Estas son las escenas que corren en este disco. Y vamos a regresar. Pues prácticamente eso es todo, mis hermanos. Iba a mostrarles material extra, pero el formato DVD no contiene material extra, a diferencia del formato Blu-ray. Así que en el formato DVD solo contamos con reproducir escenas y ajustes. Esto es como vendrá en el disco en original que ustedes podrán adquirir en las tiendas de su preferencia, tiendas en línea. Y bueno, finalmente, si alguien va a comprar esta edición en formato clonado, que no quieran gastar en la película en original, por no haberles valido tanto la pena, pero que sí que quieran tenerla en el formato DVD, pues este es el mismo menú que contiene tanto la edición original como la edición clonada. Bien, mis hermanos, me despido con este video y dejando en claro que Wakanda por siempre, Black Panther 2 no contiene material extra en su formato DVD. Si quieren conocer los materiales extras, estarán solamente disponibles en el formato Blu-ray y podrán verlos en mi video anterior a este. Por su atención, muchas gracias.